que empezaron a poner los apellidos en base a características, de ahí que, por ejemplo, hay apellido Calvo. ¿Por qué se apellidaba Calvo? Ah, sí. ¿Cómo apellida? Delgado. Palacios, del Castillo. Todos tenían conexión según cómo eran características de ellos. El oficio, Herrera, ¿verdad? Era alguien que de pronto se dedicaba a la herrería. Esa era la conexión. Lo mismo era en los tiempos bíblicos. Los nombres tenían características que describían a la persona. Entonces Dios le dice, no, no te vas a llamar más así. Proverbios 22, versículo 1, te lo leo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama. Más que la plata y el oro. ¿Qué necesitamos? Un buen nombre. Y una buena fama. Se dice que los nombres influyen en tu personalidad y carácter. Hay un programa de un domador de perros. Se dedica a domar perros y cuando alguien tiene un problema con su cachorro, los llaman. Y una familia tenía un perro que era muy bravo, mordía a la gente y era muy agresivo. Y dijo el domador, dijo, empecemos a ver cómo se llama, cómo se llama su perrito. Lucifer se llamaba. Dijo, vamos a empezar por ahí. Su perro es agresivo por el nombre que tiene. Desde ahí empezaron mal. Tienen que cambiarle su nombre y empezar a llamarle de otra manera. No sé, un nombre que sea más noble, que sea más dócil, que sea de menos agresividad. Eso era lo que Dios hacía y la razón por lo que Dios cambiaba los nombres de sus hijos. Abraham, Sara, Sarai por Sara, Simón le puso Pedro, a Saulo le puso Pablo. Y cambiaba los nombres y cambiaba entonces la actitud de las personas, el carácter, la personalidad de las personas. Muchas veces están definidas por el nombre. Se toma características de pronto del significado del nombre y de las personas cuyas personas llevaron ese nombre.